Allanaron más de 70 casas y detuvieron a cerca de 20 personas en un operativo entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas desarrollado en el noroeste de la ciudad de Guayaquil. Varios de los domicilios intervenidos eran utilizados para almacenar armas, drogas y para mantener a personas secuestradas. Más de mil uniformados, 800 de la Policía Nacional y 300 de las Fuerzas Armadas, la mayoría en tanquetas, llegaron hasta el Plan Habitacional Sociovivienda 1 y 2 en el noroeste de Guayaquil. Ubicaron casas cuyos propietarios habían sido desplazados a la fuerza por una peligrosa organización delictiva. 70 familias fueron desalojadas de sus viviendas y muchos de ellos asesinados aquí en el sector para ocupar esas viviendas para economías criminales. Secuestraban personas y les ingresaban en estas viviendas y desde ahí pedían los rescates. Se trató del operativo Resurgir, en el que se detuvo a 19 sujetos pertenecientes a un grupo terrorista. Todos de nacionalidad ecuatoriana, 5 con antecedentes por varios delitos como robo, tenencia de armas, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. ¿Qué significan esos tatuajes? Estoy aquí, Tigre, Misur. ¿Cuál es tu cargo en la organización? No tengo cargo, yo soy un gato de aquí, Misur. ¿Por qué te dedicas? No, no hago nada ahorita porque todos los jefes ya salieron. ¿Gatillero? No, el gatillero no, era robo, era robo por allá, yo me salí. Durante la redada se decomisó un fusil de asalto, una pistola, municiones y decenas de sobres con droga. Además... Existen registros de extorsiones a los moradores, a los dueños de unidades económicas del sector y también cómo mueven la contabilidad de la economía ilegal. Sociovivienda fue construida por el Midubi en el 2012 y cuenta con 3.000 casas en las que viven 45.000 personas. Los primeros habitantes llegaron desde las riberas del Estero Salado, en el sector del suburbio y la Isla Trinitaria. En estos 12 años han experimentado la degradación de la zona. ¿Qué opina del operativo que ha hecho la policía? Para mí, para la juventud está bien. Algo bien porque ya se acaba la delincuencia, todo, gracias a Dios. ¿Cómo estaba su vivienda antes? Estaba terrible. ¿Qué pasaba por acá? Muchas cosas, no se imagina, mejor que ni se imagina. Se espera que las 70 viviendas recuperadas sean devueltas a sus propietarios en los próximos días. Hasta que eso ocurra, los servicios básicos permanecerán inhabilitados y la fuerza del orden realizará patrullamiento.